Estoy en tratamiento, para mejorar, y gracias por el estima y el cariño de la gente. Usted es una eminencia de nuestra isla, un puertorriqueño de pura cepa, un talento que tanto queremos y nos alegra verlo bien y fuera del hospital y fuera de peligro. Gracias, gracias mucho, y gracias a todos. Ha sido un proceso difícil, pero va en recuperación, viento en popa. Sí, poco a poco. Poco a poco, con el tratamiento uno va mejorando, poco a poco. ¿Usted lo que quiere es ya salir de esta silla de ruedas? Me cuentan por ahí un pajarito. Sí. ¿Ya mismo? Vamos a ver. Ya mismo, porque por lo menos lo vemos con buena actitud. Bien, gracias. Días difíciles, el regreso ya a la casa, pues, se me está haciendo bien difícil. Una realidad nueva a la que tengo que adaptarme, buscando las alternativas, ¿no? Está cogiendo terapia en la casa y demás, estamos buscando un centro de terapia intensiva que lo acepte, ¿no? Para poder seguir ayudándolo. Yo no me he rendido, espero verlo caminando pronto. Le pido oración a todos los que nos vean, todo el pueblo puertorriqueño. Se extiende ya más allá de nuestras costas, de nuestras playas. Y pues, nada, aquí, dando la lucha y la pelea, gracias siempre por tu interés y al pueblo, pues, por preguntar por él. Siempre. Pasando momentos difíciles, pero hay que seguir. Gracias, gracias. Y está, lo veo bien, lo veo recuperándose. No, su actitud, su capacidad verbal, de pensamiento, él está completo. Un problema motor o de movilidad que esperamos que se resuelva pronto porque estamos encima de eso. Oración y buena fe. Gracias. Está necesitando, yo sé que a ustedes no les gusta pedir, pero no sé si está necesitando algún tipo, ¿verdad? Pues, de herramienta que los ayude a que la vida sea un poquito más fácil, a ayudarlo con los tratamientos, con las terapias. La ayuda siempre es bienvenida. Hace falta mucha ayuda diferente, son diferentes cosas. Esto, pues, tengo que comprarme un carro nuevo que tenga rampas y demás. Son costosos. La casa está casi al día, pero siempre hay cositas, detalles que faltan. En ausencia de poder trabajar ahora, por la condición en que él está y yo, que lo estoy cuidando, casi no puedo salir. Es difícil, pero hay que seguir.